Vámonos a tu tema que es muy importante, que vamos a hablar acerca de la hidratación. ¿Qué es la hidratación? La hidratación, Ceci, pues es lo que nos va a mantener casi casi literalmente vivos. Podemos durar, para que te des una idea, como 46, 50 días aproximadamente sin consumir alimento, pero no pasarían más de 9 días sin que el ser humano muera de deshidratación. Y principalmente, bueno, la hidratación, Ceci, así como lo mencionas, ¿Qué entendemos por la hidratación? Es todo esto que nos vamos a estar tomando para mantener nuestro cuerpo con agua. Quiero recordar a toda la gente, cuando nosotros nacemos, entre el 75 y el 85% del cuerpo de un recién nacido está constituido principalmente por agua. Entre el 65 y el 75%, el 70% aproximadamente de un adulto. Y ya cuando estamos en la edad adultos mayores, la tercera edad, Ceci, reduce muchísimo, entre un 60 y un 50% la composición de nuestro cuerpo. Por ejemplo, cabe mencionar que también podemos encontrar agua, Ceci, hasta en los huesos. Ah, caray. Entonces, ahí tenemos agua también en todo nuestro organismo. Algo muy importante y siempre la recomendación que yo hago, ¿Cuál es la mejor manera de hidratarnos? Tomar agua simple, Ceci. Agua simple es lo mejor, el agua purificada. Bueno, el agua que entendemos por el agua purificada es un agua que ya está limpia, pero que también tiene diferentes procesos para ser potable realmente y que el organismo pueda consumirlo. Muchas veces en estos procesos de purificación o de principalmente para hacerla ya de consumo humano, pierde muchísimo de sus minerales esenciales. Entonces, por ahí hay algunas aguas que nos venden de manera, en el mercado que dicen que no tienen nada y todo esto. El agua debe de tener por sí misma diferentes minerales pues que nos van a ayudar a todo esto. Y para eso principalmente tenemos el agua mineral. El agua mineral, bueno, nos va a ayudar, aparte de hidratarnos, Ceci, que es súper refrescante. El agua mineral se obtiene principalmente de mantos, acuíferos y pues bueno, de manantiales generalmente. Y pues bueno, uno de los beneficios más grandes de todo esto es la gran cantidad de minerales que tiene, que muchas veces son esenciales para nuestro cuerpo. Bien, entonces otro tipo de agua que bueno, que también tenemos para todos nosotros es el agua saborizada. Pero Ceci, aquí hay algo bien importante. Cuidado. Aguas, exactamente, porque todas las aguas saborizadas, bueno, algo que yo les puedo recomendar, si no les gusta el sabor del agua natural, ¿qué podemos hacer nosotros? Hojitas de menta, de hierbabuena, rodajas de limón, de naranja, de toronja. Sí, claro, por supuesto. Entonces, eso sería buenísimo. Ojo con todo esto. Muchas veces, Ceci, pensamos que si consumimos agua fresca, vamos a estar consumiendo algo más natural en lugar de refresco. Tienen toda la razón del mundo. Pero, ¿qué pasa con esto? Tenemos fruta y también tenemos azúcar. Entonces, hay que tener mucho cuidado con todo esto. Podemos incluir fruta en nuestras aguas, de verdad, pero el consumo de azúcar, Ceci, es muchísimo y nos podemos ir, pero hasta por los cielos, en este tipo de alimentos. Recordar, bueno, yo siempre recomiendo a mis pacientes, a toda la gente, hay que comernos las calorías, no tomárnoslas. Entonces, puede ser una buena opción, pero siempre y cuando la utilicemos, si queremos endulzarla, a lo mejor con algún sustituto de azúcar, nos ahorramos las calorías y ya nos da un saborcito a fruta agradable, ¿no? Otro tipo de bebidas que se utilizan mucho la gente, pues, para hidratarse los jugos, Ceci. En una persona con diabetes, bueno, si vive con diabetes, generalmente esto puede ser la diferencia entre la vida y la muerte, ¿ok? Porque un jugo nos puede ayudar muchísimo a rescatar a una persona de una hipoglucemia, que es una hipoglucemia cuando los niveles de azúcar bajan, ¿ok? Entonces, un jugo nos puede ayudar muchísimo, pero solamente en eso, ¿ok? En el mercado actualmente encontramos muchísimas variedades, néctares, jugos, industrializados, todo esto, pero bueno, realmente, les voy a hacer una pregunta. ¿Qué prefieren comer ustedes? ¿Dos naranjas o media taza de jugo de naranja? Dos naranjas. Yo también. Acá, chicos, dos naranjas también. Sí, todo el mundo dice dos naranjas, perfecto. Porque la naranja me la como completa con todo y fibra. Eso, Ceci, ya, buenísimo. Ven, entonces, así como lo hace Ceci, también ustedes háganlo. Vamos a recibir la misma cantidad de energía, pero ¿qué hacemos con el jugo, Ceci? Le quitamos la fibra. Solamente estamos consumiendo fructosa, en este caso, que es la fruta natural, perdón, el azúcar natural de las frutas. Entonces, vamos a quitarle toda la fibra que nos va a ayudar muchísimo para nuestro tracto intestinal. Entonces, dejémosle la fibra y consumamos la fruta completita. Y si podemos consumir frutas, Ceci, con todo y cáscara, mucho mejor. El mango es una buena opción, bien lavadito y no sabe tan mal a la cáscara, ¿no? Otro tipo de bebidas, que ahorita están como muy de moda desde hace muchos años atrás, las bebidas ligeras, las bebidas light o cero. ¿Qué es lo que pasa con ellas? Evidentemente no nos van a aportar calorías porque están endulzadas con algún tipo de, con algún sustituto de azúcar. Ojo, se las estoy presentando, no es una recomendación, pero para que lo conozcamos, Ceci. ¿Y qué es lo que va a pasar con todo esto? Bueno, al igual que sus hermanas, los gemelos que tienen, dicen que es el gemelo maldito, pero bueno, en esta situación, ¿qué es lo que pasa? Los refrescos y los, todos los que tienen azúcar, Ceci, también tienen agua carbonatada, van a tener diferentes químicos, van a tener conservadores, colorantes, azúcares ocultos, también los pueden tener. Y aunque sea una bebida sin azúcar, no lo quita para que tenga todo esto. Exactamente. ¿Cuál es la recomendación que yo tengo para todos ustedes o qué les puedo decir? Bueno, tomar al menos dos litros de agua, si son mujeres, más de dos litros y medio, si somos hombres, esto nos va a ayudar muchísimo, Ceci, a eliminar todas las toxinas de nuestro cuerpo. O sea, eliminas toxinas y este, me vino a la mente, ¿esto te puede ayudar a estar bien hidratados para no llegar a un golpe de calor? Completamente, Ceci, porque es, y luego también ya ahorita ya vienen los golpes de calor. No, es que ya están los golpes de calor ahorita. Sí, 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 que es bárbaro, la gente siente horrible en esa situación. Podemos evitar un golpe de calor precisamente con la hidratación. Con la hidratación. Nos sentimos cansados, así como aflojerados también, pero la parte de estar sudando nos ayuda a refrescar nuestro cuerpo. Algo muy importante, no esperar hasta que tengamos sed para tomar agua. La sed ya es un signo de que está apareciendo la deshidratación, entonces, si nosotros podemos consumir agua a pequeños sorbos o cada ratito, estaría muchísimo mejor, ¿ok? Si te gusta fría, templada o como sea, es buenísimo. Ceci, una fuente buenísima también de agua son las frutas y las verduras. Recordad, bueno, la mayor composición de estos alimentos es el agua, entonces nos aportan fibra, entre otras cosas, pero pues bueno, consumir siempre fruta natural, si podemos consumirla con todo y cáscara, perfecto. La verdura también buenísima, incluirla en todos nuestros alimentos. Y pues bueno, por último, Ceci, si vamos a salir y a donde vayamos, llevar con nosotros el agua. Si estamos en el coche, en la oficina, en el salón, bueno, ya en el salón de clases, no, no hemos regresado aún. Donde quieres que andes, llévate tu agua. En donde seas, Ceci, llevarte tu agua. Y es lo mejor, ¿no? Y pues bueno, ya una última recomendación. Si vamos a practicar algún deporte, siempre hidratarnos, como se decía, antes, durante y después del parto. Pero también acá es antes del ejercicio, durante el ejercicio y después de eso. Algo súper importante para toda la gente que nos está viendo, olvídense de todas estas bebidas isotónicas, principalmente las bebidas que nos recomiendan pues para deportistas, dejémosla de lado. No necesitamos tanto. Realmente el desgaste que nosotros tenemos no fue para más. O sea, simplemente si caminamos 15 minutos y luego traemos nuestro litro de un suero hidratante, una bebida isotónica, que son todas estas bebidas deportivas generalmente que lo asociamos, voy a hacer deporte, me lo voy a consumir. No es tan bueno, Ceci, porque tiene grandes cantidades de azúcar, tiene muchísimo sodio, esto es para recuperar la hidratación, pero no es necesario. Simplemente con agua. Entonces, es lo mejor que nosotros podemos hacer. Exacto. El agua simple, señoras y señores, diluyente universal, lo mejor que nosotros podemos utilizar y consumir todos los días. A ver, muñeco, ¿tu número telefónico, Asociación Mexicana de Diabetes también? Estoy en el 33, 11, 54, 20, 88 o en el 33, 35, 63, 61, 82, para todos ustedes recordarles si por ahí quieres alguna asesoría, con todo gusto estoy a sus órdenes. Perfecto, muy bien, un aplauso, muy buena exposición. Gracias, pasé, pasé maestra. Pasé con esta. Cien y palomita. Eso.